Hoy en Tendencia Web, la triste moda de dormir en un McDonald's a pesar de tener un hogar. En Hong Kong, los McDonald's tienen abierto los locales 24 horas, pero tienen una peculiar funcionalidad, acogen a personas que pasan la noche en los restaurantes de comida rápida, les llaman Mac Refugios. Los investigadores que visitaron 110 de las sucursales de 24 horas de McDonald's en Hong Kong descubrieron que no todos los que dormían durante la noche estaban sin hogar. Más del 70% de los encuestados dijeron que tenían otros lugares para dormir como viviendas públicas o unidades subsidiadas, y la mayoría tenían empleos de tiempo completo o de medio tiempo, desafiando la percepción común de que no tienen hogar o están desempleados. ¿Pero por qué se duermen en un McDonald's? Una razón principal para pasar la noche en un restaurante de McDonald's tiene que ver con que enfrentan problemas como alquileres altos o facturas de electricidad. Además, estas personas aprovechan el wifi gratuito, la comida barata y las instalaciones de baños limpios. Daniel Altamirano, Unimax.